Me dejé de mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Te vivo con tu ansiedad, con el lujo en la garganta, que no te dejo de pensar Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada No me dejé de caer, no me dejé de caer No hago tanto continuar, pero amor es la palabra, que me gusta veces olvidar Te vivo con tu ansiedad, con el lujo en la garganta, que no te dejo de pensar Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada Sálvame de la soledad, no me dejé de caer No me dejé de caer Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada No me dejé de caer Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu golosada